Él te espera, Él te espera, acércate a la fuente que tu vida cambiará, Él te espera. Amadas y amados de mi corazón, Dios les bendiga, María Santísima les acompañe. Qué alegría, qué bendición, qué gozo podemos encontrar en este nuevo espacio. Acércate a la fuente, un programa que yo sé que va a ser de muchísima bendición. Vamos a estar con nuestras enseñanzas, profundizando en nuestra fe y por supuesto ayudándoles a estrechar esos lazos, esa relación hermosa que se supone que usted tenga con nuestro Señor. Acércate a la fuente, es el nombre que nos ha inspirado el espíritu para este nuevo espacio de catequesis y de evangelización. ¿Y quién es la fuente? La fuente es el Señor. El Señor que es la fuente de toda gracia, de toda bendición. El Señor que es la fuente de la misericordia. El Señor que es la fuente donde puedes acercarte a descansar. El Señor que es esa fuente donde puedes ir a lavar, donde puedes ir a beber cuando tienes sed del Señor. Esa es la fuente a la cual tú y yo debemos todos los días ir caminando, dando pasos, aunque sean pequeños pasos, pero acercarnos a esa fuente que es el Señor. ¿Dónde nos vamos acercando a la fuente? ¿Dónde nos acercamos al Señor? Nos acercamos en la palabra y nos acercamos, por supuesto, en la Eucaristía. Pero muchas veces resulta que lo hacemos simplemente porque de pequeño nos llevaron, simplemente vamos a misa quizás, asistimos, porque es lo que es la tradición, porque la iglesia me pide que tengo que ir a la iglesia, pero a veces es muy poco lo que vamos entendiendo con relación a lo que es la Eucaristía, cada elemento, a veces se nos ha olvidado incluso hasta el catecismo más básico que tomamos. Esto podría sonar chocante, pero me encuentro muchas veces con hermanos, cuando voy a los retiros, a las parroquias, que muchas cosas elementales de nuestra fe como que no la tienen claras o se les ha olvidado. ¡Y qué bueno! Porque eso es lo que vamos a estar haciendo en este programa. Vamos a ir llevando pasito a pasito para que vayamos degustándonos de lo que es la liturgia, para ir nuevamente repasando, por ejemplo, nuestra profesión de fe, el credo, repasando los diez mandamientos, repasando los pecados, porque si hay algo que nos aleja del Señor, si hay algo que no nos permite acercarnos a esa fuente de gracia, a esa fuente de bendición, a esa fuente de misericordia que es Dios, es precisamente el pecado. Así que en el programa de hoy vamos a estar dando esta hermosa introducción a este nuevo espacio por aquí, por el Canal 13, el canal de la familia Televisión de Fe y Cultura, y vamos a estar compartiendo yo, tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, Voz de Ángel, y tú desde cualquier lugar donde nos estés viendo, sea el Canal 13, sea que estés conectado también a la Internet, recuerda que tenemos Canal13PR.TV, es un programa que va a ser de mucha bendición. Hemos tomado también en este programa nuestra canción Acércate a la Fuente como base para nosotros poder irte llevando también a ese acercamiento. Esta canción tiene muchos de los detalles básicos de cómo debe ser la relación que tú y yo tenemos que tener con el Señor. Acércate a la fuente que calma tu sed, es lo primero que reza en este himno. ¿Y sed de qué? Sed de Dios. El mundo tiene sed de Dios. Las personas tienen sed de Dios. No siempre se dan cuenta que ese algo que les falta, que esa búsqueda, que esa ansia que tienen, es precisamente de aquel cuya impronta, aleluya, está marcada en el interior. Pero aquellos que han comenzado a caminar hacia esa fuente, aquellos que han comenzado a dar esos pasitos hacia la santidad a la que tú y yo somos llamados, comenzamos a sentir un ansia y una sed de Dios más profunda. ¿Dónde podemos calmar esa sed de Dios? Definitivamente en la palabra. La palabra es un oasis donde podemos ir adentrándonos en esa relación hermosa con el Señor. La palabra es el lugar donde podemos aprender, donde podemos buscar todo lo que necesitamos. ¿Quiere usted ser mejor cristiano? Busque en la palabra. ¿Quiere ser mejor esposo o esposa? Busque en la palabra. ¿Quiere ser mejor hijo o mejor hija? Busque en la palabra. ¿Quiere ser mejor persona? Relacionarse mejor con su prójimo. Todas las áreas de la vida, la emocional, la económica, las relaciones, todo lo podemos encontrar en la palabra. ¿Dónde podemos calmar esa sed de Dios acercándonos a la fuente? Y ese acercamiento tiene que ser uno que nos lleve precisamente hasta poder llegar al agua, al agua viva que nos ofrece el Señor, que poder llegar hasta esa fuente de misericordia que brota de las entrañas purísimas, las entrañas santísimas, las entrañas sacratísimas de nuestro Señor Jesucristo. Acercarnos a la fuente implica sumergirnos, sumergirnos profundamente en el Señor y en nuestra fe. Y hacia eso es a lo que este programa te va a ir llevando, a que no solamente veas la fuente, a que no solamente comiences a sentir quizás esas gotitas de frescor que muchas veces sentimos cuando nos vamos acercando precisamente a una de estas fuentes grandísimas, sino que llegues allí. Y llegues y no solamente a poner la mano, como muchas veces hacen los niños pequeños, no meten su mano para mojarla, no. Aquí queremos verdaderamente sumergirnos, sumergirnos en la gracia, en la misericordia y en el amor del Señor. Tengo que hacer pausa, pero no le cambies, que continuamos aquí en Acércate a la Fuente. Amadas y amados de mi corazón, ya estamos de regreso aquí en Acércate a la Fuente con tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, Voz de Ángel, este gozo, esta nueva casa que estamos estrenando por aquí, por el Canal 13. Nos quedamos hablando en el segmento anterior de que cuando nosotros nos acercamos a la fuente, a la fuente del agua viva que es el Señor, podemos calmar nuestra sed. De aquí quiero particularmente recordarles ese capítulo 4 del Evangelio de San Juan, el encuentro del Señor con la Samaritana. Sabemos que tenemos esta mujer que va allí al pozo, va fuera de las horas donde normalmente las otras doncellas van a buscar agua porque sabemos que vive una situación particular en su vida y entonces se encuentra con el Señor. Hay un encuentro y el Señor le dice dame de beber, pero aquí la que realmente tiene sed es ella, por eso ha estado buscando tanto. Y ahí comienza ese coloquio con el Señor y como tú me pides de beber, lo sabemos, pero la parte que más me encanta es cuando el Señor le dice es que si tú supieras quién soy yo, el agua que yo te voy a dar, el agua que yo te puedo dar es un agua donde jamás, jamás, jamás volverías a tener sed. Ella piensa obviamente que es un agua física y cansada de estar buscando agua al pozo y más a esas horas del mediodía donde el calor, el sol está mucho más fuerte, le dice, ay Señor, dame de esa agua. Pero el Señor le está ofreciendo un agua que es para calmar nuestra sed espiritual. Hoy yo quiero preguntarte a ti, ¿tú tienes sed? ¿Tú tienes sed del Señor? ¿Tú tienes sed de su palabra? ¿Tú tienes sed de la Eucaristía? Porque esa sería una pregunta básica por la cual podríamos comenzar a desmenuzar toda esta belleza que tenemos preparada para ti en este programa. ¿Realmente necesitas tú, sientes resequedad en tu interior? A veces si bien es cierto que pasamos por lo que se llaman algunos desiertos, desiertos, desiertos de oración. La fuente para poder calmar precisamente el oasis en medio del desierto sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a acercarnos a Él para calmar esa fuente. Y teniendo como base también un elemento de agua, luego decimos acércate a la fuente que lava tu ser, que lava tu ser. ¿Qué es lo que vamos a lavar? No es una limpieza exterior, es una limpieza interior. ¿Qué tenemos que lavar tú y yo de nuestra vida? Tenemos que lavar la mancha que nos deja el pecado. ¿Y dónde nosotros vamos a lavar? ¿Dónde vamos a lavarnos? ¿Dónde vamos a limpiarnos? En el sacramento de la reconciliación. Y durante estos programas también comenzaremos a repasar lo que son los sacramentos y cómo a través de los sacramentos nosotros nos unimos más al Señor y nos unimos más a su iglesia y recibimos toda la gracia de Dios. Acercándonos a la confesión, el Señor con su infinita misericordia, en su manantial de misericordia, Él nos sumerge y nos lava. Ya no se trata de algo externo, no se trata por ejemplo de la lepra que tenía Naamán cuando Elías lo manda a lavarse siete veces en el río. No, ahora es una limpieza que tú y yo podemos hacer tan sencillo como acercarnos al sacramento de la reconciliación. Y precisamente, acercarnos, acercarnos, estar bien cerquita, pegaditos del Señor en su gracia, estar en gracia con el Señor. Eso es lo primero que nosotros recibimos cuando nosotros confesamos nuestros pecados y recibimos esa absolución. Volvemos a estar en gracia. Pero como te mencionaba, esa gracia del Señor también la tenemos en los sacramentos que tú y yo como católicos tenemos el acceso en nuestra iglesia. Y sobre eso también abarcaremos en este programa. Acércate a la fuente que tiene poder. ¿Quién tiene poder? El Señor tiene poder. El Señor que es todopoderoso. El Señor para quien nada es imposible. Beatriz, pero si para el Señor nada es imposible, ¿por qué a veces estoy orando y como que pareciera que el Señor no escucha? ¿Por qué si Él tiene poder para cambiar mi situación? ¿Por qué si Él tiene poder para sanar mi enfermedad o sanar la enfermedad de mi hijo? ¿Por qué si Él tiene poder para quizás que ya no hayan guerras, que ya no hayan conflictos? ¿Por qué si Él tiene poder? ¿Por qué si tú dices que Él es todopoderoso? ¿Estas cosas no suceden? Ah, para esa respuesta tienes que quedarte conectado a esta serie de programas donde también vamos a estar tratando de explicar un poquito esta pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Por qué? Pero Él es la fuente de toda gracia, de toda bendición. Él es la fuente, la fuente del poder maravilloso. ¿Te están dando deseos de acercarte a esa fuente? ¿Te están dando deseos de no solamente estar como un espectador viendo como otros van llevando una alegría y un gozo por haberse encontrado con el Señor? ¿Hace tiempo que quizás estás deseando llegar hasta ese bálsamo donde puedes, como decíamos en el primer segmento, descansar? Esa imagen del oasis en el desierto donde Él mismo te dice venida a mí los que estén cansados y agobiados que yo los aliviaré. ¿Estás recordando? ¿Estás nuevamente despertando en ti esas ansias de realmente entablar una relación más profunda con el Señor? Qué bueno, porque en este espacio vamos a ir llevándote de la mano, vamos a ir paso a paso, tú y yo al mismo tiempo también, caminando hacia esa fuente donde podemos sumergirnos. En resumen de esta primera parte, la fuente donde puedes ir a calmar tu sed, la fuente donde puedes ir a alabarte, la fuente de toda bendición, la fuente que tiene el poder. Tengo que hacer pausa en unos breves minutos. Quiero dejarte con esta pregunta durante el receso. Nuevamente, ¿tienes sed del Señor? Necesito, porque solamente tú puedes saber qué necesitas si tienes que calmar esa sed. ¿Quieres tú acercarte a esa fuente y qué te está faltando? Esta es la pregunta sobre todo. ¿Qué te está faltando para que tú puedas seguir dando pasos y llegar no solamente a ser un espectador, sino a sumergirte y disfrutar de toda la gracia, de esa fuente de misericordia que el Señor tiene abierta para cada uno de nosotros? En el próximo segmento. Vamos a ver por qué decimos también que el Señor es la fuente de la compasión. Porque Él es la fuente del perdón. Porque Él es la fuente del amor. Y porque no debemos tener miedo de acercarnos a esa fuente maravillosa, a esa fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Tengo que hacer pausa, no le cambies. Regresamos ya a este, tu nuevo programa. Acércate a la fuente. Amadas y amadas de mi corazón, ya estamos aquí de regreso nuevamente a acércate a la fuente. ¿A qué fuente nos vamos a acercar? Nos vamos a acercar a la fuente de la compasión. ¿Cuántas veces cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, no hemos encontrado, especialmente en los Salmos, que se nos dice que el Señor es compasivo y misericordioso. Y cuando nos vamos a las Escrituras, al Nuevo Testamento, vemos cuántas escenas donde se muestra a Jesús como un Dios compasivo. Y lo dice explícitamente. Por ejemplo, cuando tenemos la multiplicación de los padres, sintió compasión. Sintió compasión de aquella multitud que había estado allí, escuchándole en el sermón de la montaña. Sintió compasión. Ese corazón misericordioso del Señor se conmovió ante el dolor. Se conmovió hasta la enfermedad. Se conmovió con las lágrimas. Se conmovió con las lágrimas de María, la hermana de Lázaro. Se conmovió con las lágrimas de la viuda de Naím al perder su hijo. Se conmovió tantas veces con tantos hombres y mujeres. Y ese mismo corazón compasivo, ese mismo corazón misericordioso, lo sigue teniendo y lo tendrá por siempre, porque es su naturaleza. Ahora, te pregunto, ¿tú te acercas a ese corazón compasivo del Señor o simplemente pasas tu vida lamentándote, pasas tu vida quejándote, pasas tu vida pensando que solamente a ti te ocurren cosas malas, enfermedades y quizás hasta reniegas de tu fe. No, hermano, no. El Señor tiene ese corazón compasivo y hacia esa fuente de compasión tú tienes que caminar porque está abierta para ti. La fuente del perdón, ya lo mencionábamos en el segmento anterior. El Señor nos ha regalado a los sacerdotes para que como sus instrumentos a través de ellos nosotros podamos acceder precisamente a esa misericordia. Eso está clarísimamente plasmado en las Escrituras. Esa tarde de la resurrección del Señor Él le dice a los discípulos a quienes le perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Y sobre esto hablaremos y abundaremos en otros programas. Pero qué hermoso poder saber que tenemos una fuente de misericordia, esa misericordia que como Él mismo Jesús le dijo a Santa Faustina es la última tabla de salvación. Está accesible para ti y para mí. Solamente tienes que acercarte a ella. El Señor que es la fuente de toda bendición. Oye, ¿sabías tú que todos los días llueven bendiciones? Hay promesas en la palabra, en la Escritura. Aquí la pregunta es ¿tú las conoces? Y si la respuesta es sí, bendito Dios. Pero ahora vuelvo y te pregunto, ¿pero las conoces y las reclamas? ¿Las haces tuyas? ¿Las pides para ti? ¿Las pides para tu familia? ¿Las pides para tu casa? Tenemos que conocer todo lo que está plasmado. Tenemos que conocer qué es lo que el Señor nos ofrece para nosotros poder ir. Él dice, pedid y se os dará. ¿Pero sabes tú qué pedir? ¿Realmente sabes? No. La misma Escritura dice que la mayoría de las veces no sabemos ni siquiera qué pedir. Por eso es que el Espíritu Santo actúa por nosotros. Pero pedid y se os dará. Es tan claro. Buscad y hallaréis. ¿Qué estás buscando en tu vida, amada y amada de mi corazón? Porque todo lo que buscas lo vas a encontrar en el Señor. Si no, lee la vida de San Agustín y de muchos otros. Toda una juventud buscando la verdad. Que también acá decimos la fuente de la verdad. Buscando la verdad. Buscando contestación a miles de preguntas. Por eso es que después que él encuentra y se da cuenta que todo lo que buscaba estaba en el Señor. Incluso estaba dentro de él porque el Señor, Dios está dentro de nosotros en nuestro corazón. Ahí entonces es que él se lamenta y dice Tarde te amé. Tarde te amé. ¿Por qué? Porque anduve buscando por otros lugares. ¿Y cuántas personas que se sumergen y comienzan a buscar contestaciones a sus preguntas de la vida, existenciales, de lo que sea? Y la buscan en el alcohol. Y la buscan en las drogas. Y la buscan en sexo desenfrenado. Y la buscan en placeres superficiales de la vida. La buscan con otras corrientes alternativas de meditación, de otro tipo de religiones. Cuando lo único que han tenido que hacer es abrir sus ojos, abrir su corazón y comenzar a dar pasitos, aunque sean pasitos pequeños, para acercarte a la fuente que tiene toda la verdad que estás buscando. Esa fuente maravillosa es la fuente también que nos da libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de los hijos de Dios. La libertad de poder vivir en esa gracia, en ese gozo de estar con el Señor. Ay, Beatriz, pero es que vivimos bajo unos mandamientos. Todo dice que no. ¿Sabes qué? En el próximo programa y en una serie de programas vamos a comenzar precisamente a explicar en detalle estos mandamientos. Porque si no conocemos lo que nos aleja de la fuente, no podremos acercarnos a ella. Gracias, amadas y amados. Muy contenta nuevamente de poder compartir contigo en este nuevo espacio. Será hasta el próximo programa de Acércate a la Fuente. Acércate a la Fuente que tu vida cambiará. Él te espera, él te espera.